Hola, me llaman Rubio, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no importa quien sea Dígame usted, si he hecho algo para que soy una vez Una aventura es más divertida, si huele a perdida Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te tomo un besito al medio asumido Que bien si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los niños y la reglas y goces Si me pago el respeto y lo pulpo al alcohol Si me pago el respeto y lo pulpo al alcohol